Monster Floda Vamos allá Boricua Vamos allá Nueva York Vamos allá los latinos Looney Tunes Grammy Esa tena cuando baila me vuelve loco bailando el dembow Dembow, dembow, dembow Me vuelve loco bailando el dembow Esa tena cuando baila me vuelve loco bailando el dembow Dembow, dembow, dembow Me vuelve loco bailando el dembow Esa tena cuando baila me vuelve loco bailando el dembow Dembow, dembow, dembow Me vuelve loco bailando el dembow Dembow, dembow, dembow Me vuelve loco bailando el dembow Me vuelve loco bailando el dembow Me vuelve loco bailando el dembow Gucci, Bra, Ballet, Sierra, Ellos no paran de mirándonos Dame un beso tuyo de eso Pa' que ellos no paren de mirándonos Somos el chiquito con el pasito que baila Me vuelve loco bailando el dembow Dembow, dembow, dembow Me vuelve loco bailando el dembow Esa nena cuando baila Me vuelve loco bailando el dembow Dembow, dembow, dembow Me vuelve loco bailando el dembow Me vuelve loco bailando el dembow Tú eres mi ángel y mi hueso tú ángel y junto a la copa no echar pa' rante Esa nena cuando baila Me vuelve loco bailando el dembow Dembow, dembow, dembow Me vuelve loco bailando el dembow Esa nena cuando baila Me vuelve loco bailando el dembow Dembow, 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 revuélvelo o bailando el dembow Esa se anda cuando bailan, devuélvelo o bailando el dembow Dembow, dembow, devuélvelo o bailando el dembow